Un día para festejar, agradecer la presencia del Ministro de la Provincia de Buenos Aires, el Ministro Tizado, y agradecerle a Nico fundamentalmente porque apostó por la comunidad de Tigre, apostó en este parque industrial que va a brindar el alojamiento a cerca de 20, 21 empresas, y eso habla de un compromiso que va a significar trabajo para muchos vecinos de Tigre, y por eso desde esta comunidad lo que hacemos es abrir los brazos y brindarle todas las posibilidades, tanto desde el punto de vista de los trámites burocráticos que se tienen que hacer para hacer un parque, como también desde el punto de vista de la inversión en infraestructura que tiene que hacer el municipio y también la provincia de Buenos Aires para crear las condiciones para eso. Nosotros calculamos que una vez que esté totalmente desarrollado en el término de un año, un año y medio, capaz dos, van a haber más o menos 500 puestos de trabajo. La idea que siempre se pensó con la gente de la bolsa de trabajo es que creemos que más o menos 200 puestos de trabajo, 150, pueden salir de los barrios de acá, de la cercanía del parque, lo cual generaría, creo yo, un beneficio importante para el vecino de Tigre. La provincia de Buenos Aires y en particular yo creo que Tigre también tiene mucho para crecer, entonces me parece que estas inversiones vienen en un momento justo en la cual obviamente necesitamos empleo y esto va a ser empleo de calidad. Si usted mira alrededor, hay un sector de barrio popular muy importante que va a ser beneficiado seguramente por las empresas que se instalan en la zona que a la hora de requerir mano de obra, van a requerir mano de obra de los habitantes de este lugar. También desde el municipio colaboramos en la formación, capacitación de nuevas vacantes que se pueden ir dando o que se necesitaran aquí en el parque industrial para brindarle un abanico de recursos humanos para que las empresas puedan tener esa elección, esa opción por parte del municipio que se los brinda obviamente a todas las empresas.